¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a ser la típica historia cliché de la humanidad, ¿no? De que han tenido que conquistar a otros planetas porque el suyo se muere De audio y tal está bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, atacó aquí Clic derecho al ataque... Normalito Luego tenemos, ¿qué más tenemos con la M? Mollas espaciales Uh, las misiones, ¿no? El representante de la Colonia Eros, Wilhelm Bates, ha pedido refuerzo para los artífices Para hacer frente a los terroristas Ketu y al estallido de corrupción Si la cosa empeora, la colonia estará en peligro Debo reunirme con él en la ciudad de Eros para que me dé las órdenes pertinentes Vale, misiones, ok ¿Qué más tenemos? Portal de la ciudad, inventario A ver Vale, podemos equiparnos cositas, me encanta Scanner de objetos, herramientas que se usan para identificar Otro objeto, ah, un Pergamino de identificación, ¿no? Valisa de portal, ok Eh, me gusta, tío Me encanta el apartado gráfico, eh El estilo visual, artístico Me flipa Vale Me alegro que estés aquí, artífice Ok Coño, estoy pillado aquí Piloto Estibador Teléfono ¿Qué es esto? Ahí está Estoy explorando un poquito, ¿vale? Ok Placa espacial de Eros Ah, esto es lore No me gusta que Las conversaciones se interrumpan unas a otras, ¿sabes? Eso me da un poquito de Ah Pero bueno, no importa Vamos a seguir Sí, soy yo Doctora Romero Atraviesa el escáner Tenemos aquí la barra de experiencia, por cierto Vamos subiendo de nivel Quiero ver cómo es lo de subir de nivel No sé si podrás personalizarte tú mismo el personaje O los atributos se subirán solos Rollo Diablo 3, ¿sabes? Contabilidad Detectada ¿Qué ha pasado? Ah, ha sido el veneno ese de la Aquí, ¿no? Lo han tirado por los túneles de Ventilación Ciudaderos Esto es la ciudad ¿Esto qué es? Ah, esto es para hacer teleport Ok, esto es para hacer teleport Misiones, contrabando robado Puedo comprar cositas ¿Esto qué es? Masa sencilla Supongo que necesito es Cosas mágicas, ¿no? ¿Y cómo sé yo que me...? Esto es mejor que lo mío Pero esto es melee, entiendo ¿Dónde puedo ver? Guante de poder Guante con banda Supongo que esto es mejor que lo mío, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? Ah, tengo cero No puedo comprar nada Almacenamiento Vale, para los diferentes personajes Y tal Para pasarnos cosas de uno a otro Vale, misiones Buscad y rescate Voy a pillar todas las misiones Vale Coctel corrupto No hago mucho caso a lo que me están contando No hago mucho caso a lo que me están contando Alex, ¿Este qué es? Comprar, vender Vale, equipamiento y cosita, ¿no? Sofía Frida Frida Kahlo Reasignar Ah, eso puede ser los puntos, ¿no? Que le das al personaje y tal Los puedes reasignar Ah, esto es para personalizar al personaje Vámonos, ¿no? Límite espacial nivel 1 Vámonos Venga Vamos a disfrutar un poquito de la aventura del juego A ver cómo es Quiero matar bichos Subir de nivel Equiparme cosas Quiero mandanga, ¿eh? Ah, mira Podemos poner el mapa aquí en el centro de la pantalla Rollo Diablo 2 Eso me gusta Siempre me ha gustado eso ¿Habrá voces en este juego? Creo que sí Ah, que he subido de nivel ¿En qué momento? Botas Botas ¿En qué momento he subido de nivel, loco? Firo soldado A ver Hago más daño Hago el mismo, ¿no? A ver ¿Cómo pego, tío? Creo que no puedo pegar con ello, ¿eh? Bueno Botas 1 Brindado No sé qué Ah, perdón El personaje Eh, dominio de fuego Mejora tu dominio El poder del fuego Movienta tus atributos Y te permite desbloquear Nuevas habilidades Bola de fuego Ojalá no es la bola de fuego, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Girar fusión ¿Me están pegando? Ah, coño Organo corrupto A deshora El que está contando Love you Vale, ¿cómo me doy esto? Habilidad de fusión Girar fusión No entiendo Que tengo que girar El daqui y Yoda Al empezar Al impactar ¿Qué cojones? ¿Pero cómo le doy Esta habilidad, chicos? Escaldar 10% de energía máxima Punto de habilidad disponible Cero Adquirir Mira, puedo cambiar de elemento Equipar habilidades Bola de fuego Ah, si esta es mi habilidad Normal y corriente Ah, vale Ya tengo el dominio del fuego Ya tengo esto Escaldar Resistencia al fuego Recuperar ¿Por qué no puedo ir aquí? Fuego de nivel Ah, esto requiere fuego De nivel 2 Ah, vale Vale, me gustaría Algún tipo de habilidad Distinta, coño ¿Y esto? Ah, vale Nivelito Thank you Me gusta el mapa En el centro Hay gente en la que no Pero a mí sí Yo es que vengo del diablo, tío En el diablo tienes el mapa En todo el puto centro Coño, coño, coño No eran una Eso, malísimo Carga rápida Escáner de objetos ¿Qué es la carga rápida? Órgano corrupto Carga híbrida, perdón Puede consumirse Para añadir una carga Un potenciador híbrido Equipado No entiendo muy bien ¿Para qué es eso? Vale Subida de nivel 3 Vale, me puedo dar Un puntito más al fuego Y así podemos desbloquear Esto luego, ¿no? Vale Recoge el otro Maso Plote pequeño Carga de salud Me gusta Recoge ¡Ey! Este es tocho, ¿eh? Estallador Vale, seguro que se te pega Y se explota Rebote ¿Qué es eso? Top con costuras Has encontrado una fusión Bullseye Uh, a ver A ver Top con costuras Vale, se refleja Y me gusta eso Rebote Los proyectiles rebotan En los enemigos Y las paredes Las copias adicionales De esta fusión Añaden un rebote más Más 3 poder de habilidad Más 10% de costa de energía Más 10% Vale, ¿y qué hago con esto? O sea, bloqueo rebote Habilidades equipadas Que pueden usar la fusión Vola de fuego A ver ¡Ah! Vale Me mola esto Este sistema de equipar Cosas en las habilidades Está muy bien ¿Y si lo quito? Más uno de dos O sea, que esto rebota Vale, eso me gusta Y hace más daño, ¿no? Eso también Hija, muévete ¿Por qué hago más daño? ¿Por qué hago más daño? ¿Vale? Carga de energía Son pociones, entiendo Máscara con costuras Eh, se la he equipado La máscara Qué guapo Parece un ninja Puedo utilizar el mazo, ¿eh? Me la voy a poner Guay, ¿no? Un poquito grande, ¿no? Carga híbrida Supongo que regenera Las dos cosas Sí Me la voy a poner aquí Por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿No puedo equiparla ahí? No, no entiendo ¡Ah, aquí! No, tampoco ¿Y dónde se equipa esto, tío? Vale Este primer mapa Es full tutorial Los enemigos Son bastante malos Vale, he completado ¿Qué dijo de un TikTok? ¿Es TikToker? Potenciador híbrido Vale Quiero ver si reventaba Pero no revienta Tierra abrasada Eso es otra habilidad, ¿no? A ver Al golpear un enemigo Tiene una probabilidad De abrazar la tierra E infligir daño de fuego De forma gradual En una zona determinada Tienen casi un 20% De probabilidad de activarse Daño de abrasión Transport de habilidad A ver Qué guapo, tío Hostia Pero cómo lo equipo, tío No puedo equiparlo Tendría que moverlo No, no puedo Al equiparlo Sube de nivel Ah, por eso he subido De nivel, ¿no? Nivel 1 Nivel 2 Nivel... Claro Pero esto no puedo equiparlo Solo podría equiparlo aquí Pero está este en medio ¿Sabes? Ah, qué putada Eh, pues está chulo A ver, gira Ah, vale, puedo girarlo Maravilloso ¿Por qué? Capacidad de fusión insuficiente ¿Por qué? Capacidad de fusión insuficiente Aquí tenemos el rebote A ver Ah, no Si el rebote no puedo equiparlo Ah, sí What? Ah, lo pone aquí arriba 15 de 15 ¿Cuánto cuesta cada cosa? Esto cuesta 15 Y esto cuesta 15 Vale, 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 vale Pues diría que es mejor Esta habilidad, ¿no? Bueno, el rebote no está mal Por cierto Aquí tengo un montón de What? Misiones ¿Esto qué es? Nada, ¿no? Creo que no me he dejado nada Por aquí abajo, ¿verdad? Nah, ni de coña Más por aquí ¿Habrá algún boss en este mapa? ¿Un boss de tutorial? Esto es guapo, ¿no? Minerito Perfecto, gracias Ahí está La tierra abrazada Esto está mejor, ¿eh? 16 ¿Y qué me da? Shift Ah, vale Hay que Vale, hay que Desbloquearlo O sea Identificarlo, perdón 5 resistencia elemental Cualquier tipo Y 5 de evasión Ok Hace tiempo que no jugaba Un action RPG, ¿eh? Pero un montón, tío Un así rollo diablo Así un montón, ¿eh? Guantes con costuras ¿Se los ha equipado? Sí Dos de blindaje básico Potenciador de energía minúscula Secuencia ¿Esto qué es, chicos? Restablece energía al matar enemigos Me lo he quitado ¿Puedo equiparlo? No Cuesta 15 también O sea, al matar enemigos Te puedes Recuperar energía Vale Recuperar manada, vamos Super Añade daño físico Joder, no paran de darme cosas A ver ¿Habrías equipajes que pueden usar la fusión? Nada O sea, ninguna puede utilizar eso por ahora Vale, ¿qué parece el juego hasta ahora, chicos? Está guapo, ¿no? Te diría que me falta un poquito de frenetismo Es como muy pausado, ¿no? Órgano Órgano Eso hay que romperlo, parece, ¿eh? ¿Esto qué es? Mina charloa Eso es para irnos Límite espacial Vale Esta es la primera zona, ¿no? Nivel 1 Nelillo O sea, que el juego es lineal Lo cual no es malo No tiene muchos enredijos, ¿no? Vale Eh... Potenciador de fuego 5 años de fuego La siguiente habilidad, ¿cuál es? Antorcha Esto es en nivel De fuego 3 Vale, tengo que dar uno aquí Voy a poder dar este ¿Qué es esto? Resistencia al fuego Templo ¡Ah! Cargada de utilidad Un templo de resistencia al fuego Custodia sencilla Incrementa resistencia al fuego Como 75% Vale, se ve que han querido utilizar Muchos recursos de De la saga Diablo De los templos estos Por ejemplo, ¿sabes? Vale, supongo que el siguiente punto Es la mina esta, ¿no? Pero por aquí hay más cositas Espera Límite espacial de nivel 2 Vale, pues igual Hay que ir a las minas Esas, ¿no? Mira Charloa Está guapo, eh Me está gustando, tío Me está gustando Charloa ¿Algún boss por aquí? ¡Eh! Vale, enemigos distintos Más rápidos Eso me gusta Coño, un objeto azul Parad, por favor Un boquiteo, chaval Voy a tirar este Y me llevo este Podemos act... Ahí va No sé por qué ha soltado el otro Ahí va ¿Puedo pegarle a melee? O sea, ¿puedo pegar con la espada? No No puedo pegar con la espada Al quiteo por... Por instinto, eh Pero puedes perfectamente no quitear Los enemigos no hacen mucho daño Por lo que estoy viendo No sé si tenemos alguna misión aquí dentro No tengo ni idea Creo que no ¡Eh! ¿Hay algún enemigo especial por aquí? Este tío Pistolero raro Bueno, muerto ya ¿Qué sufre? ¿Aquí? Secuencia ¿Otra más? Creo que tengo una de esas ya, ¿no? Uy, hay muchos ítems aquí tirados A ver Pilosoldado Secuencia Las tareas de energía La batir Eso ya lo tengo Vale, un vaso raro Top, carga, no sé qué Salud Creo que las pociones Ya tengo un montón de ellas, ¿verdad? ¿Por aquí? No sé si habrá alguna misión aquí dentro, eh Vale, está mejor esta habilidad que el rebote De lejos, vamos Toma Guante Fulminación ¿Esto qué es? Coño, es grande, ¿no? Ah, no, custodia ¿Esto qué es? Esto es un escudo, ¿no? Ah, es un escudo Guay Añade la probabilidad De provocar electrocución Al impactar Ajá Un poquito de loot Me da un camino por... Ah, un camino atrás, tío Organo corrupto ¿Para qué es el órgano corrupto? Tengo un montón de ellos ya Directamente los cadáveres de los corruptos 480 De valor de venta, eh Esto me va a llevar al principio, ¿no? Ole, como quiteo Como quitea, como quitea Ese AD Carry Para que lo vea Vale, sí, mira Esto conecta con el principio Y ahora volveremos allá arriba, eh Porque parece que nos hemos dejado algo Aunque quizá no haya nada Simplemente es una zona para Chupar un poquito de experiencia Y ya está Vamos para arriba Bien, me gustaría una habilidad nueva, coño ¿Qué tal, bobo? Fallo, 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 fallo Lo que tanqueo, ¿no? Ah, que podemos seguir bajando Ondonadas del refugio Aquí tiene que haber un boss Portalero ¿Cómo que portalero? Eh, cuánta peña ¿Este es inmune o qué? Bill Gibson Cuerpo a cuerpo Super Aura de Inmortalidad Subida al 5 Baliza de portal Recogela, coño Completado Busca y rescate Ah Ah, el que acabamos de matar Claudia Vale, se transformaron en esos bichos Huye de aquí y no vuelvas nunca Te quiero Potencial de salud un minúsculo ¿Cómo? Aparte una Aporta una ligera curación de forma gradual Ah, vale Vale, esto era la misión Sin más Claro, esto eran A todos Estos cadáveres Eran los que acabamos de matar, ¿no? Salieron esos bichos de su interior Carga híbrida Escáner de objetos Pues ya estaría Podemos hacer así Y vamos a la base, ¿no? Misionero Vale Y ahora podríamos tener la antorcha Ah, ya tengo la antorcha Vale Puedo hacer en la Q Elegir Ah, me prendo yo en llamas A ver Te envuelves en llamas Y influyes daño a los enemigos de tu alrededor También regenera energía Listo Reducción de costa de energía Tenedor Los precios se viven en varios Añades daño de fuego Físico Ah Prefiero el tenedor, yo creo, ¿eh? A ver, el tenedor ese A la bola de fuego A ver Secuencia Tengo Eh, tengo 10 más de capacidad Pues no tengo ningún tenedor Me han mentido Fulminación Ah, sí, mira Tenedor Vale Quito este, por ejemplo A ver, este Quita huevo Se divide en varios Eh, que se dividan varios Está guapo, ¿eh? Da la noticia maya Rompe el bloqueo No sé qué Mayita Tengo aquí mucha mierda que puedo vender, ¿no? Esto hay que identificarlo Pero me da igual Vale, ¿puedo hacer así? Sí ¿Esto qué es? Potenciador de mana Ah, fuera Fuera Los órganos Los órganos como no sé para qué sirven ¿Esto qué es? Por cierto Carga de utilidad Puede consumirse para añadir una carga Un potenciador de utilidad equipado Una carga Un potenciador No hay puta idea ¿He completo todas las misiones? Completo Cóctel corrupto Recoge los extractos de corrupción Me ha faltado uno Contrabando robado Ábrete paso Esto ya es combustión Penetración de fuego Resistencia al fuego Energía máxima Daño de hechizo de fuego Esto es mejor, ¿no? Hacemos más daño con el fuego Me faltó una de esas de corrupción, tío ¿Qué es esto? Ah Lore A ver ¿Me prendo en llamas? ¿Le pego? Le pego solo con moverme No dura mucho, ¿eh? No es muy bueno el tener Menor este, ¿eh? Para unitarget no parece gran cosa O sea, para muchos enemigos, sí Pero para unitarget no parece gran cosa Bueno, Amelie Amelie revienta, ¿eh? Porque le pegas con todos los proyectiles a la vez Sí, Amelie Amelie hace polvo, ¿eh? Le he pegado a alguien Vale, está guapo, ¿eh? Invite espacial de nivel 2 Entre paréntesis Nivel 3 Supongo que se referirá al nivel mínimo recomendado Estoy sin nivel 5 Ve que sin maná Ah, mira, sin maná Pegó con el arma Vale, sin maná Pegó con el arma Plote grande Bajaron costuras Vale, chicos Pero lo vamos a ir bajando por aquí ¿Vale? Esto es Superfuse Me ha molado un montón Me ha dado muchos vibes de Diablo Lo cual es bueno ¿Vale? Se inspira en muchísimas cosas de él Pero está muy bien Es bastante original Tiene su propia personalidad Y parece Que le puedes echar muchísimas horas Con algún colega, ¿eh? Si os ha gustado Tenéis el enlace en la descripción Nos invitaría muchísimo a visitarlo Que me ayudáis un montón con ello Y también con un bonito like Que no cuesta nada ¿Vale? Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un beso Chao 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 Chao